¿Del por qué hay tantos comerciantes informales en las calles y por qué la gente los prefiere? Usted lo va a conocer en la siguiente nota periodística. Los motivos son varios y los riesgos de comprar alimentos en vías y aceras también. Fuimos hasta la calle para dialogar con comerciantes y compradores para entender por qué siguen los puestos de mercados de la red municipal vacíos o el mercado sur cuando los improvisados mercados que en Huachala son gigantescos son los que se han tomado las calles y aceras. ¿Y qué tiempo llevas vendiendo acá? Aquí tengo vendiendo ocho meses. ¿Por qué no un puestito en cualquiera de los mercados que hay en Huachala? Pues porque no hay muchas personas que van a comprar y ya casi no se venden. Es que no venden, no venden entonces la gente se bota de ahí. ¿Sale a la calle porque no hay venta? No hay venta, pues. Es que muchos de los impuestos es que cobra el municipio. No, pues un puesto vale 100 dólares, por ejemplo, en el mercado sur al mes. 100 dólares, ahí sí yo no sé. 50 centavos en otros mercados diarios, ¿qué le parece? Unosco yo allí. ¿No? ¿Y aquí sí hay ventas en la calle? Aquí sí, hay venta. La respuesta es la misma. No hay ventas. ¿Y qué quieren un mercado a las exigencias de ellos? Está entregado ya a los pescadores ese mercadillo. Aquí los pescadores es una sección, pero ahí hay más puestos. No sé, no sé. ¿A quién va a visitar a los mercados usted? Los pescadores, todo fue entregado, se llenó eso. Y no que ya esa gente salió vuelta. ¿Y a ustedes si le ponen en un mercado se va? Claro, sí, eso estamos esperando nosotros. Hay mercados, están vacíos los puestos, ¿por qué no van? Sí, hay varios mercados para 3.000, 4.000 comerciantes. Hay varios mercados, ¿ustedes se quieren meter en uno solo? Son mercadillos, no son mercados. ¿Cómo quieren el mercado entonces? Claro, es que es un mercado grande para irlos todos a trabajar. Solo aquí se ha tenido. Solo aquí, ¿pero le gustaría estar en un puesto, en un mercado cerrado? Sí, en un mercado ofrecieron, pero todavía no dan. ¿Y el mercado sur está con bastantes puestos solos y la gente quiere que vayan para allá? Ya verá que ahí es caro. ¿Y no hay 100 dólares mensual? Claro, y no da el negocio nada, ni se vende a la vez. Lo cierto es que los productos, que todos son comestibles, están expuestos a contaminaciones porque están en el piso, junto a la basura y aguas sucias. Pero sin embargo, igual la ciudadanía los compra. ¿Usted siempre compra acá en la calle? Sí, siempre. ¿Qué le parecen los productos? ¿Están higiénicamente? Bueno, casi que no tanto. ¿Usted confía en la señora? Sí. ¿El producto está limpio, está sano? Sí, está limpio, está sano. ¿Siempre compra usted? Sí, siempre, todos los días, todos los días. ¿Y por qué no comprar en los mercados adentro? Porque hay mucho problema para aquí, no hay ni cómo caminar.